Gente, este juego es bastante, muy random. Tiene pinta de ser juego para niños, pero de niño tiene lo que yo tengo de adulto. Dice, debes un montonazo de impuestos a la propiedad por tu invernadero. Tienes hasta ayer para pagar. De no pagar, tu casa será transferida al alcalde Cebolla. Total de lauda, 143 mil, tarararara. Algo así como un 50% de intereses. O sea, además de pagar eso, tengo que pagar el 50% de intereses. Somos desgraciados, ¿no? Lo siguiente, digo yo. Eh, nabolino, ahora sí que metiste la bata. Pero tú que me hablas. ¿Por qué me pones de esta cara de que hice? Evadiste tus impuestos. Como sea, me debes un monton de dinero. Y es obvio que no tienes ni un centavo, así que considérate mi asistente personal. Ahora soy la perra del alcalde Cebolla. Primero, ve al granero ajetreado por la calle Capas. Estoy intentando crear un ayuntamiento allí, pero hay un monton de animales y necesito que alguien se encargue de ellos. Eh, tráeme una bolsa de fertilizante como prueba o dormirás con los podridos. Pareciera una bolsa de fertilizante. Anda, me dijo que tenía que ir, ya se me olvidó. Mis ojos ya no funcionan como antes. Hace días que no veo nada. Esa regadera tiene un gran valor sentimental. Espero que nadie la haya robado. Es lo único que me quedó de mi esposa. Robadísimo, regadera. Úsala para hacer crecer las plantas. Primero, al bosque de armas. ¿Por qué necesitaré buscar una espadita interesante? La zanahoria que está ahí arriba esperaba... Se le perdió una zanahorita bebé. No se necesitaba que alguien se la traiga. Estuve viajando por los huertos explorando los bosques que lo rodean y encontré algo genial. Allí adelante hay un espécime muy raro. Una Spadicious planticus. Planticus. Si tienes un segundo irías a verla. Por supuesto que sí. Necesito una espada de igual manera. Sí que me voy a venir por aquí. Es peligroso crecer solo. Toma esto. Ahora tenía que ir para casito, ¿no? Vale, tengo que venir a buscar una mierda para el amigo este. ¿Qué onda, jugador? Soy el asistente del alcalde Cebolla, pero puedes llamarme por mi GamerTag. Reina de la Kill32. Soy la mejor jugadora de Fork Fight de toda Villa Vegetal. Te diría que mires mi stream, pero no puedo transmitir en directo desde que esos cerdos llegaron y empezaron a hacer tanto escándalo. ¿Eh? ¿Quieres entrar al granero ajetreado? Bueno, te tengo malas noticias. El acceso es exclusivo para los fans de verdad. Que me den un sándwich de nivel 3. ¿No será justo o que te deje pasar gratis? Pero asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Dame un sándwich de esos que de nivel 3, que lo que era la loli de ahí atrás. Esa misma, la reina killer, no sé cuánto, no sé qué. Dame el sándwich. Bien, tengo el sándwich. Vale, eh, hoy no lo entendí. ¿A qué tienes? Ahora hace algo falta que no sé cuánto, no sé qué. Oye, me dio un autógrafo. ¿Qué me hice? Gracias por el sándwich de nivel 3, Naurino. Acuérdate de pagar tus impuestos la próxima vez. Besitos. Besomestos. Tengo todo aquí. ¿Esto qué hará? Úsalo para patear no sé cuánto, corre hacia ella, eso. Ahí está. El enemigo de todo vegetal. El porcino. El rey porcino, mira para acá. Toma, negro. Ahora. ¡Bumba! ¡Bumba! No, 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 no. ¿Eh? ¡Bumba! ¡Ay, te maté, mi gordo ruso! Vale, así que las cosas crecen como locas. ¿Para qué necesita esto el alcalde cebolla? Lo vamos a averiguar. ¿Qué dice? Bitócora 1. Parece que quienes consumen fertilizante muestran efectos misteriosos como un crecimiento rápido. Vale, el alcalde se quiere drogar, se quiere inyectar esteroide. Me alegra que esos animales ya no estén entre nosotros. Este fertilizante será muy útil. Muy bien, tu próxima tarea como mi asistente es conseguirme una lanza de cuatro puntas. En épocas antiguas se le conocía como tenedor. Se rumorea que hay una en la granja abandonada, que supuestamente está al sur de aquí. Escuché historias de terror sobre un grupo de dulces mozos en ese lugar. No tienes derecho a quejarte. Ve a buscarme ese tenedor. Sí, su señoría. Voy para allá, me tropezando. Me dice... Hola, ¿cómo te va, aventurero? Bastante bien. Yo estoy requete bien. Vivo el momento y miro estos caracoles encantadores. Como ya debes saber, soy la autoridad local de una observación de caracoles. Es una especie de peligro de extinción. Extinción. Mira, me cago. Extíngueme esta. Venito acá. Mira, mira, mira. El gusano, mira. Mira, mira. ¿Otro caracol que es peligro de extinción? Una mierda. Mira, 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 mira. Mira, mira. Toma. Y aquí está la zanahoria bebé perdida. ¿Cómo terminó una zanahoria en el basurero? No, no quiero entrar en detalle. Todos sabemos cómo pasó eso. ¿Te gusta mi colección de cajas colocadas específicamente de cierta manera para que no puedas pasar por el helado del juego? No están aquí para retenerte en este nivel ni nada parecido. Qué cobre, perra. Aquí está la zanahoria. Eh, tú, imbécil. Que pierda a los niños. Eh, ¿lo encontraste? Sí, estaba en un basurero, la verdad. Bastante raro un lugar para esconder a un niño. Muchísimas gracias. Toma, llévate mi banqueta. Es lo único que tengo. Literal. Vale. Pongo el porchecito aquí. Hop, arribita. Querido diario, mamá y papá me castigaron por romper una u y una ventana. Eh, pero fue culpa de Matt. No voy a delatar a nadie. Pero ojalá que desembuche. Que se embuche, Matt. Uy, espérate, espérate. Ay. Quita. Ay. Mía. Déjame, pero vertido. Quiero tocarme el nabo. Hop. 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 Mascarilla, tiempo de pandemia. Todo me acuerdo de esto. No. Cuando estaba en verano con la puta mascarilla de mierda. Un calor increíble que no podía ni respirar. Eh. Esto. Era. Acá. Acá. Pateado. Zumba. Hola. Toco. Toco. Esto. Ahora tenemos venta adhesiva. Ay. Déjame. Déjeme. Déjame. Ok. Tengo todos los medicamentos ya para ir con la... Que es suculenta. A esta mujercita que... Que coza a la enfermera y decirle... ¡Hola, enfermera! Oh, mi caballero en su reluciente armadura. Oh, gracias, cariño. Aquí tienes una llave dulzura. Uy. Qué coqueta. Me sonrojé. Ella se sonrojó al verme. Cielo, ven a verme si necesitas que te... Parche un poco así. Oh, mi enfermera. Oh, enfermera. Y aquí tengo el guante. Las manoplas de fuerza. Úsalo para empujar los nueve melones. Espera, ¿acaso tienes manos? ¿Qué insecto? Sistema de servicio selectivo. Orden de presentarse para conscripción. El presidente de los Estados Unidos no sé qué. Señor, por la presente queda notificado de que el día 15 del mes de abril de 2020 fue reclutado legalmente por el servicio militar de los Estados Unidos por un periodo de 30 años. Por lo tanto, se presentará el 20 de abril del 2020 en la oficina de conscripción de las Fuerzas Armadas. Atentamente, el presidente lo ha estado junto. Gracias a los hongos, que mi hermanita está bien. Gracias por traer de regreso. Toma esta llave por las molestias. Familia Rigsby. Es un gran... Ah, es un gran pesar que les informo que el capitán no sé qué, Matthew Rigsby, está desaparecido en acción desde el 15 de julio del 2020. Cuando esta oficina reciba más información sobre el paralelo del capitán Matthew Rigsby, se les informará de inmediato. Bien. Al parecer, el sujeto no puede dejar el servicio militar. Secuestraron a su capitán. Eh, una pelea con un menino. Es un gatito muy malo. No, esta manzana podría ir. Yo no tengo vida. Voy a morir. Ah, sale el ratón. Vale, hay una vida ahí arriba. Quiero esa vida. Baja, gato. Espérate, si está ahí quieto. ¿Por qué no le... No, soy tontísimo. ¿Solo? Casi, no, estoy solo. Casi. Uno. Toma. Ay, sí, le pegué en toda la boquina. Ay, sí. Ahí. Vale. Funciona igual. Puedes cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Santa Cachucha, ¿encendiste el generador? Bueno, no puedo seguir enfadada contigo después de eso. Toma, no es mucho, pero es todo lo que tenemos. El tenedor. La lanza de cuatro puntas. Pa, pa, pa. ¡Io! Tengo el tenedor, jo puta. Toma. Oh, esa lanza de cuatro puntos será muy útil. Todo marcha según el plan. Anita me contó sobre esa viscosidad con propiedades extrañas que hay en el bosque olvidado. No, no puedes comértela. Ve y consigue un poco de esa viscosidad. No me importa qué tengas que hacer para conseguirla. Aquí estamos. Bosque del olvido. Hola. Palta, pequeña palta. Anita la huerfanita. Es una bolina. Bienvenida al bosque olvidado. Oh, como yo lo llamo, mi hogar. ¿Cómo? No viene mucha gente ahora aquí, pero he estudiado este lugar desde que tengo uso de memoria. Vi cosas muy extrañas en este bosque. Puede que sea peligroso, pero hay un montón de pistas sobre nuestro origen. Estuve investigando el bosque que hay aquí cerca para conocer más sobre nuestro pasado. Sabemos requete poquito sobre nuestro origen. ¡Qué locura! Ah, esto es increíble. Primero, el alcalde se había financiado mi investigación. Yara me envía un nuevo asistente. Necesito que vayas a hacer un poco de trabajo de campo por mí. Podría ser que irte al norte. Estuve intentando llegar a un mural, pero no se me ocurre cómo pasar la valla. Puede que sea una exploradora, pero no me gusta ensuciarme las manos. Si logras llegar hasta allí, harías unos gravatos por mí. ¡Viva! ¡A ver, puta! ¡Oh, toro, toro, toro! ¡Toma! ¡Pum! ¡Toma mi negro! 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 ¿Toma mi negro? ¿Qué necesito que me hayan dado tanta vida entonces? ¿Se arrancó? ¿Vale? Pues, seguimos adelante. Yo no sé para qué me quiere estar. Garabatos de mural. Alguien dibujó un... ¡Eh! Sí, todos ellos sabemos que... ¿Gigante de los hongos? ¡Qué bonito! ¿Lo lograste? ¿Me entra bajo mi confiable asistente de investigación? Hmm... Eso es muy interesante. Hace tiempo que conozco las leyendas de los gigantes de los hongos. Al principio me parecían puras patrañas, pero ahora reconozco que forman parte de nuestra historia desde hace mucho tiempo. Pero antes de sacar cualquier conclusión, necesito más información. Y... 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 Y ahí es donde tú entras. ¡Toma esta llave y ve hacia el sur! Escuché que allí hay una antigua parcela de nabos. La cual jamás pude encontrar. A ver qué te dan los lugareños si te dan... Si te das... Esto lo pongo aquí. Lo pongo acá. Y está acá. Listo. ¿Era por aquí? No tengo ni puta idea, pero ya me metí. ¿Vale? Llega la parcela. Así que es facilísimo. ¡Eh! Un nabo que flota. Un nabo. Sí. ¿Dónde tiene la cara? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué yo sí y él no? ¿Por qué? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¡Muy va! ¡Puto venado! ¡Venidro! ¡Toma! ¡Ahí! Que le meto cosas por detrás. Creo que tiene que haber una forma de... Pegarlo un poquito más. No, por cierto. ¡Por el culo! ¡Por el culo! Venado. El toro de la selva. ¡Ahí! ¡Eh! Proceda a no saber nada de anatomía. No sabe nada de filosofía. Pesología imbécil. ¡Maldito animal! Ven para acá, cabo. Ven, ven. ¡Dale a la cara, cobarde! Estoy seguro que me voy a tener que enfrentar a un jefe venado. ¿Por los cuernos? Del tamaño de... Ya tú sabes qué. Eh... Pétalo portal en maceta. Usa esto para hacer... Aparecer un pétalo portal. O sea, en todo momento. No entiendo. Es como tú, pero... Sin conciencia. Lo siento mucho, no. Bueno, estas aventuras se pusieron un poco más... Mórbidas de lo que esperaba. Tenemos que llegar hasta el fondo. Tenemos que ver de qué forma se relaciona todo esto. Toma. Esta es mi última llave. Ve hacia el oeste. Presiento que las respuestas que están buscando están allí. Me duele la cabeza. Uf, cuánto ruido. Me está hablando. Vale. ¿Desechos tóxicos? ¿Puede ser que los vegetales en este juego sean directamente mutaciones genéticas... ...de otras plantas o cosas por el estilo? Pregúntase ella. Acá acabó. ¿Puedo teletransportar estas cosas? Pregunta seria. ¡Uy, va! Y se me dieron cambiejamejame. Tocadrita. ¿Cómo le voy a dar magia esta cosa? A ver. Primero que nada. Conejito de mierda para afuera. Y lo meto. Toma. Vale. Eso hace esta magia. Toma. Atento. Atento, atento, atento. ¡Hop! ¡Jejeje! ¿Qué pasa? Ahí hay un magoto. ¡Cuidado! Dios. Dios. ¡Ah! ¡Sale, bro! ¡Uy! Pregamos esto de por acá. Pregamos esto. Y empujamos para allá. ¡Bumba! ¡Preciso! 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 ¡Precisión! ¡Hermosura! ¡Suculencia! Llámalo como tú quieras. Entramos aquí. Encontré viscosidad verde. Esta cosa rara es muy... Va. Esta cosa es muy rara al tacto. ¡Mmm! Debe ser esmerma de algo. A ver. Paltita. Tengo las cosas. ¡Wow! Un abolino. ¿Estás brillando? Pero no de forma bonita. Sino más bien preocupante. Pareciera como que todo a tu alrededor compra vida. ¿Cómo? Además, la viscosidad tiene cara. ¿Es un vegetal o un animal? No se parece a ninguna de las dos cosas. ¿Qué? ¿Te encontraste con un montón de bellotas parlachinas? Pensé que las bellotas no eran más que semillas de árboles. La viscosidad. El nabo. Los gigantes de los hongos. Quizás esta sea la clave de nuestra evolución. ¿Y si los gigantes de los hongos hicieron esta viscosidad para darnos la vida? ¡Explosión! Tengo que preparar un informe sobre nuestros descubrimientos para que el alcalde... Para el alcalde Cebolla, esta información es revolucionaria. Gracias por toda tu ayuda, nabolino. Toma esto. Ahora eres todo un investigador de campo. Es un broad explorator. A continuación. Necesitamos un artefacto que tu cerebro de chicharito no podría comprender. Es una máquina que dispara un láser rojo. Una cosa muy tecnológica. Para decir... Pero... Para decirlo simple y llano. Se llama puntero láser. Hay una escotilla extraña en el bosque de armas. Creo que podrías encontrar una allí. Enviaré a la oficina de impuestos a investigar. Espero que estos soquetes descubran la forma de entrar. ¡Eso es! Esto es lo que estaba esperando. Nací para esto. Lo encontramos. Vamos a desenterrarlo. Vale, yo desenterré. Me lleva la ola, muchacho. Encontramos el premio gordo. Ahora que tengo esta pala nueva y dorada, supongo que no necesito esa basura. Toma. También puedes hacerme esa espada de tierra por ti y gratis. ¡Eh! Un arma muy poderosa. Pega fuerte y puede abrir búnkers. Muchísima gracia, mi negro. ¿Qué hacer en una emergencia radiactiva? Mantengas informado. Prepárese. Entra al búnker. Quédese adentro. Mantengas informado. ¡Oh! Una persona, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y yo no? ¡Eh! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay! 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 Vamos, por acá. Ok. Está acá. Espérate. Está acá. Está acá. ¡Ay! ¡Ay, que venga los húmeros! ¡Que me estoy quemando! ¡Que venga los húmeros! ¡Este es un húmero! ¡Ah, vale! ¡Que esta enciende fuego! ¡El heraldo de los tiempos! ¡Se lanzaron bombas! ¡Vamos a detener este virus! Bla, 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 bla. ¡Se pospone la declaración de impuestos! Bla, 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 bla. ¡Comienza la conscripción! Querido diario. ¿Cómo te baila? Bastante bien. Soy yo. Liz. De vuelta. Es el día número... No sé cuánto. ¿Mil ciento cinco? Pensaba que para este momento ya estaríamos en casa. Mi familia me está volviendo loca. Siento que tú eres el único que le puedo contar todo, ¿sabes? Extraño mucho a Matt. Espero que cuando todo esto termine, él vuelva a casa. Las cosas puedan volver a la normalidad. Nos vemos mañana, diario. ¡Ojo! ¡Este es Matt! O sea, no, espérate. El hermano de Matt. Traje NBQ. Me protege de muchas cosas, incluido el fuego. Entré en el diario. Papá dejó el búnker la semana pasada para explorar qué sucede arriba. No sé qué habrá visto, pero no es el mismo desde entonces. Me voy a quemar aquí por si acaso porque creo que voy a necesitar prenderme fuego. ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! Vale, ¿te quemo? No sé cómo hacerle daño. No sé cómo hacerle daño. Yo me voy a prender fuego. Me quiero prender fuego. ¡Camikose! ¡Sale, mulea! ¡Toma! ¡Hoy va! ¡Hichurro, que pega esta cosa! Vale, tócame. Tócame 7-3. Tócame 7-3. Tócame 7-3. Vale. No, déjame. Voy por aquí. Me quemo. Por acá. ¿Respaso? No, me dejo de moverme. Deja de verlo. Venga, no me dejas. Quémate, 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 quémate. ¡Quémate, quémate! No me lo creo. Vine para acá. Vení para acá. Vení para acá. Ya que estamos. Esto te está quemando. Esto te está quemando. No me interesa, no me interesa. ¡Ah, kamikaze, misión, kamikaze, ven! ¡Huy va! Espérate, bendito vegetal. Vale, me toca. Se quema. No, me deja tocarla. No importa. Por aquí. Nos quemamos nosotros. Pero es que no puedo, es que no puedo. Vale, me tengo que quemar aquí. Acá. 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 Cuidado, 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 cuidado. Hop. La concha. Hop. Vale. Vale. Hop. Vale, 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 vale. Hop. Hop. Pará. Hop. Tira agua. Quémate. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No, otro bien. No, otro bien. Ahí, ahí. Les la concha. Acá están. ¡Pérate! ¡Oh! Se muvió. No sé ni cómo. Creo que la alcanzé a quemar justito. No tenía ni puta idea de cómo pasó. Sí. Tengo el puntero a la... Eso es, el puntero a la ser la última pieza de mi plan maestro. ¿De verdad crees que te devolvería tu invernadero? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sí que eres idiota, al igual que tu padre. ¿Acaso tienes idea de lo que hay debajo de tu propia casa? Espérate, ¿qué? ¿Me está diciendo que hay algo malo debajo de mi casa? Esto es patético. Que el legado nao leone quede en manos este soquete. Fuera de mi vista. Apuesto a que ni ese infame limón anciano te ayudará ahora. ¿Cómo? Oye, hijo de perra. Es sombrero de DLC. Espero un mes por esta actualización. El único que conseguí es esta sombrera de cuarta. Qué grande. Oh, jovencillo. Bueno, supongo que llegó la hora de contarte la verdad. Tu padre, Víctor Nauleone, el alcalde Cebolla y yo, estábamos a carga de una familia de la mafia. Éramos gángsteres. Ah, yo pensé que eran verduras y no hámsteres. Ja, ja, ja. Tu padre era el jefe. Yo era el matón. Y el alcalde Cebolla del consigliere. El consigliere, no sé qué significa esa mierda. Nuestra sociedad era un caos. No teníamos leyes ni nadie a cargo. Por lo que era el momento perfecto para tomar el control. Pero teníamos algunos desacuerdos. El alcalde Cebolla lo consumió a la avaricia. Tenía sus propias ideas sobre cómo debía administrarse un pueblo. Nosotros pensábamos que no era más que puro bla, 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 bla. Jamás pensamos que haría tal cosa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Formó un gobierno, nos dio la espalda y se encargó de ensuciar nuestro pueblo. Nuestros nombres. Ay, no puede ser, pero que malote. Quería acceder a todo lo que tenemos en la base subterránea. Armas, riqueza, lo que te imagines. Lo teníamos. Me cago. Ay, pero ¿cómo me dices esas cosas? O sea, la neta del planeta, ¿usted sí cree que le pueden pasar esas cosas? De verdad, no sé por qué tienen aquí las cosas. Entonces, bastante raro. En retrospectiva, mi papá era parte de una mafia. Raro. Creí que haría un gran esfuerzo. Siempre pensé que la muerte de tu padre había sido muy sospechosa. ¿Pensabas que esto se trataba de tu invernadero? Hijo, hay una base gigante allá abajo. ¿Cómo? Debes partir ya mismo y fíltrate y derrota al alcalde Cebolla. No queda mucho tiempo. Me estás diciendo tú que si yo voy para allá y meter que el alcalde Cebolla y con toda la vaina. Puedes usar la escotilla secreta detrás de este árbol, pero date prisa. Ok. Escotilla secreta. Aquí está. Ajá, alcalde. Ven para acá, hijo de perra. Hijo mío, que aún vives. Si estás leyendo esto, es probable que esté prohibido, que esté podrido hace rato. Te he dejado mi propiedad, pero temo las represiones del alcalde Cebolla. Por favor, protege la tierra, Napoleone. Y cuídate. Ahora todo depende de ti. Lamento no haber estado ahí para ver cómo crece tu segunda hoja. ¡Ay, qué tierno! ¿O cómo sostienes tu primera regadera? ¡Ay, cochima! Te extrañaré, hijo. Serás el mafioso más grande de todos. Sé que llevarás el nombre Napoleone con orgullo. Todata, destruye esta carta. No queremos que la oficina de impuestos la lea. Con amor, visto Napoleone. Padre, así será. Vale, necesito traer... Sí, acá. ¿Aquí tengo que poner esto? ¿Esto por acá? Lo ponemos por aquí. Lo ponemos esto por acá. Le ponemos esto por allá. Le ponemos esto por aquí. Le ponemos esto por acá. Lo ponemos por aquí. Esto hasta acá. Listo. Pasamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, alcalde! Te crees muy inteligente, ¿eh? ¿Cómo lleva hasta aquí tan rápido? Destrócenlo, rábanos, idiotas. ¡Oh! ¡Eres quita! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh... Espérate. Tú estúpido... ¡Bababanush! ¿La qué? ¿Me está insultando? ¿Me está... Es un insulto vegetal que no conozco. Eso es... Esto es un maltrato grave de obra y palabra. Ya está. Me cansé de tus estupideces. Hoy dormirás con los pobrinos. No, poder político corrupto. Transformación. ¡Pailor Moon Reference! ¡Ah, la concha! ¡Se voy a corrupto! ¡Pailor! ¡Pailor Moon Reference! ¿Qué me estás cojiendo? Yo sabía que el alcalde iba a ser el malísimo método. Que se iba a poner esteroides. Porque lo primero es los esteroides. Por la cabecita. Sí, porque sí. Los esteroides. Después fueron los... ¿Cómo se me están mierda? La... 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 El tridente. El tenedor. Y después fue la... El puntero de la Ayer. ¡Uy, va! ¡Uy, bravo! Toma. 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 Te esquivo. Te esquivo. Te esquivo. ¡Gera! ¡Ataque! ¡Uy, va! ¡Uy, chico! ¡Uy, bravo! ¡Ataque, ninja! ¡Ataque, ninja! ¡Ataque, ninja! ¡Ninja! ¡Ninja! Vale, hay que ir contra el burro, 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 no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cómo pudo superarme el hijo de mi rival? Puede que me hayas derrotado, pero mi gobierno seguirá vivo en los documentos de que me faltaron. ¡Uy, va! Entonces, ¿tú tenías que haber recogido todos los documentos para derrotarlo? ¡Dios! ¡Qué rarísimo! ¿Qué dice? Título y escritura de propiedad. Esto certifica que el invernadero pertenece a Nabolino, alcalde de Cebolla y alcalde de Iguerro. Ok, un like, un comentario, no suscribiros y no compartidas, se agradecen y nos vemos pronto con más. ¡Adiós!